La canción que a él le gustaba mucho De Los Alegres de Perán por ahí Se llama Los Ojitos de Melena y va para él ¿Cómo no? Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Que ando buscando a un amor que a mí me quiera No se me olvidan Los Ojitos de Melena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna que no apaga Que no me ilumbra Tal vez lo ofrezco de la noche Que es tan serena No se me olvidan Los Ojitos de Melena No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna que no apaga Que no me ilumbra Tal vez lo ofrezco de la noche Que es tan serena No se me olvidan Los Ojitos de Melena No se me olvidan No se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Con todo cariño Gracias John Borges